¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? 124 conexiones. Miren ese lindo atardecer en esta linda ciudad de Quito. 124 conexiones. 132 días desde que todo esto empezó. Y 130 desde que yo empecé el 19 de marzo. A conectarme todos los días con diferentes personajes y diferentes personas, personalidades, profesionales, también periodistas, también amigos, también... Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Como les dije, sigo re-invitando a gente que estuvo conmigo antes de que pudiera guardarse en el Instagram TV todas las conexiones completas. Y también les invito a juntarse y ir al YouTube y encontrar mi canal, Rodrigo Padilla. Ahí estoy subiendo estos en vivos y también voy a subir otro tipo de contenido, pero por el momento voy a seguir subiendo estos en vivos y en vivos que... fueron hechos antes de que puedan guardarse completamente en Instagram TV. Así que, muchachos, vayan, pónganle, suscríbanse y miren esos videos. Les agradezco un montón a todos los que ya se están conectando y están ya entrando a esta conexión y que la van a ver después. Un abrazo grande. A ver, a todas estas conexiones para mí han sido fundamentales para sobrevivir esta pandemia que ha sido cada vez un poquito más complicada. Al principio, bastante ansiedad y no saber qué pasaba y seguimos con esa ansiedad. Al menos yo sigo con esa ansiedad, pero vamos ahí. Hay que seguir y hay que seguir adelante y hay que darnos la mano. Hay que mirar al vecino y hay que mirar a todos y ser un grupo unido, fuertes. Es la única forma de que podamos salir adelante de esta situación. Hoy me llegó un meme que salía Rocky ahí, ya va hasta 2020 y ya bajó el entrenador diciendo levántate, hijo de tal y cual, y ponían los bancos. Y así es. Parece que todo el mundo te espera o que todo el mundo quiere que esperes, menos los bancos. Así que, bueno, un llamado hacia alguien. Trabajen en un banco. Muchachos, bájenle un cambio, aunque sea, un par de cambios. Bájenle a esta presión que estamos viviendo todos porque en realidad es una presión súper, súper intensa que estamos viviendo todos y me incluyo porque nuestros ingresos, nuestra vida ha cambiado totalmente. Así, así nos estemos dedicando a otra cosa, nuestros ingresos de la noche a la mañana cambiaron y eso hay que entenderlo. Así que, bienvenidos todos. Hoy voy a tener un invitado que ya estuvo en mis colecciones, pero que no se guardó en el Instagram TV y que está bueno volver a conversar porque también ha vivido varias situaciones durante esta pandemia y se han propuesto volver a su trabajo de a poco. Y este 8 de agosto van a estar haciendo un concierto para todos, para todos ustedes. Así que vamos a hablar del concierto, vamos a hablar de la banda, que ya les voy a decir cuál es hasta cuando se conecte y vamos a hablar de cómo, cómo van, cómo van viviendo esta, esta pandemia. Y ustedes, cómo van viviendo esta ansiedad, cómo han superado la ansiedad o cómo van cambiado, cómo ha cambiado su vida. Uno de estos días me conectaré también con ustedes para conversar y que, y que me cuenten cómo ha cambiado su vida. Yo les cuento, mi vida ha cambiado totalmente, en realidad, sigo en la radio, sí, pero yo no vivía solo de la radio. Yo tenía una pequeña productora audiovisual que básicamente está parada desde, desde, desde que empezó la pandemia. Y también vivía haciendo varias cosas de afuera, varias animaciones, cosas, contactos, conciertos, también un poco, espectáculos, shows. Y básicamente todo se acaba. Así que, desde, desde la radio, que es lo que me queda, voy avanzando y voy creciendo hacia lo que puedo, lo que puedo encontrar y lo que puedo sacar. Así que, me, mi vida ha cambiado de tal forma que ahora me dedico netamente también a las constelaciones, que antes lo hacía, pero una vez a la semana, ahora lo hago. Ahora lo hago cualquier día de la semana, a cualquier hora, así que si están interesados más en saber cuál es nuestro trabajo, que lo hacemos conjuntamente con Andrea. Ella es terapista femenina, ella trabaja con mujeres y le va bastante bien, así que es excelente. Yo, yo la recomiendo un montón. Y este sábado también vamos a tener en nuestra charla de parejas, que ya la hemos hecho varios, una vez al mes, desde que empezó la pandemia, siempre hemos tenido asistentes y ha sido increíble hacerlo, así lo vamos a hacer online. Así que, muchachos, si están interesados en esta charla de parejas, que es increíble, por favor, escríbanme al DM y un mensaje y podemos contactar si quieren más información, si tienen alguna pregunta, les espero. Ya llegó a mi invitado. Ellos son la, una banda que está. Pronto a tener su concierto, el 8 de agosto, desde el Teatro Variedades. Ellos son La Vagancia. Mi brother. Hola, ñaño, ¿cómo vamos? ¿Qué dice mi brother? Escucha, se me extraña que estés sin el amigo Fausto Alado. No estás en la casa, entonces. Está en el sarcófago. Escucha, el otro día me veo a duras puteadas en la historia. No sé qué cara me está haciendo el viejo. No, ahorita, ahorita bajé, no se lo deciría, capaz que ya mismo asoma por aquí de la nada. Tranquilo, sí, ya de asomar, siempre asoma. No, de la nada, de la nada ya mismo aparece, verás. Viejo metido. Más metido que calzoncillo de luchador, le dice. Qué más, mi brother, varias novedades desde que conversamos la última vez. Una, perdiste tu cuenta de Instagram, ¿cómo pasó eso? Sí, qué loco, brother. No sé, verás, yo cambié de teléfono. Yo cambié de teléfono y el problema fue que el otro teléfono no lo reporté, simplemente solo saqué el chip y lo instalé. Pero de repente siempre me llegaba, siempre me llegaba como mensajes de alerta de sesión a mi celular en el correo, me llegaba como una alerta de sesión y yo no le paraba bola. Y de repente cuando un día yo llego a la casa y digo, ¿qué pasó con mis contactos? Primero fueron los números de teléfono, loco. Te me perdieron más o menos, bueno, bastantes, un montón, unos mil quinientos, loco. Yo buscaba y no encontraba, pero yo los encontraba en los grupos de difusión, a números sin registro, y digo, qué raro. Y no le paré bola, loco. Y yo también, o sea, ahí me jalé. Después de un tiempo voy al Instagram, de la noche a la mañana, loco, de seis mil, siete mil que tenía, creo, amanezco un día con mil doscientos, loco. No, qué bien decirlo, pero es que uno que ya está en la etapa vulnerable es más difícil conseguir seguidores. Uno que ya es como población de riesgo. Claro, y de repente yo amanezco un año y ya no había seguidores. Traté de a poquito de ir recuperando, pero complicado, loco. Ahora estoy de a poquito dándole. En ese momento decido cambiar claves de las cuentas, todo lo que debí haber hecho desde el principio, creo yo. Y ahí ya no he tenido más problemas, loco. Entonces me parece que alguien andaba con el teléfono y pues le dio todo el tiempo a desbaratarme, loco. ¿Pero se te perdió o te robaron? No, se me perdió, loco. O sea, encontró una ex, dices vos. Claro, alguna tóxica, creo que andaba... Más tóxica que el dos mil veinte, dicen, ¿no? Sí, vos. Oye, ¿existe los cebiches? Sí, ñaño, te cuento que yo empecé haciendo cuando empezó a arrancar esto, porque dije, bueno, tengo que buscarme algún sustento después de unos dos meses que manté. Pero ahora ya no sabemos, pues, ñaño, cuánto va a durar esto, no sabemos cuánto más tenemos que cuidarnos. Ya es caótico, digamos, la situación. Y como músicos, vos sabes que no vamos a tener un trabajo estable y no vamos a tener un ingreso. Entonces dije, ¿sabes qué? Siempre me decían, los panas, oye, vos, 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 cocinas estos cebiches, que hagan negocio y cosas así. Yo le daba largas, ñaño. Pero sabes que en esta pandemia, pues, uno ha tenido que hacer de todo, hermano. Y de repente, pues, dije, no, pues, voy a probar. Hice los anuncios, avisé a los panas y se sumaron, loco. Y sabes que lo bueno es que hasta ahora nadie se ha muerto ni ha caído al hospital. Ese meme que pusiste, eso cae. Ese meme que ponías de, 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 ¿qué fue? Ve a los años, sabes que estoy vendiendo cebiches. Y la cara así. ¿Qué más te pasa los años? ¿Cómo estás? ¿Qué años estoy llevando cebiches? ¿Cuántos te llevo? Pero sigues haciéndolos, entonces la gente puede, puede, puede conectarte. Sabes que, sabes que qué loco, o sea, uno en la vida va aprendiendo tantas cosas. Ya te digo que a mí, gracias a Dios, nunca se me han caído las manos haciendo lo que sea. Pero ponte a veces cuando uno va a un restaurante y a veces dice, oye, ¿qué esto te cuesta? ¿Y cuánto? Dices, pero si está caro, porque solo esto cuesta tanto, esto yo preparo y está, ¿no? O sea, digamos, tú en tu mente, tú vas a ver un plato que, digamos, te piden 12 dólares. Y dices, no, pues, pero si yo con 6 hago igual, básicamente. Es algo que dice mucho la gente. Pero desde la otra perspectiva, o sea, desde el otro lado, que ahora que estoy yo, loco, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, lo peor que me puede pasar a mí es madrugar, ñaño. O sea, a mí, lo peor que me puede hacer es decirme que me madrugue. Madrugo, los ingredientes siempre frescos, ñaño, porque tú sabes que ingredientes del mar, si algo está dañado, chao, brother. Chao todo, porque no te voy a comprar nunca. Exactamente. Entonces, madrugo a ver los ingredientes, todo fresco para que salga bien. Hasta eso de las 9 de la mañana ya tengo que estar repartiendo, imagínate. Entonces, y son la, tienes que picar, tienes que preparar. Entonces, sí me toma casi dos horas y media preparar los ceviches. Entonces, yo digo, después de todo esto, digo, que loco, ¿no? La gente que tiene restaurantes y todo esto, pues también es durísimo, ¿no? El asunto, los manes madrugan, preparan y tienen que tener peor. Si tuvieras, imagínate, un restaurante, si tuvieras empleados y todo eso. Entonces, tienes que pagar alquiler del lugar, empleados. Entonces, yo digo, relativamente no ganan como a veces se piensa, ¿no? Entonces. No, 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 porque puede ser que ganes en dinero, pero lo que te desgastas en la vida representa un... Loco, yo, después de ya dejar los ceviches 12 del día, ya estoy en modo zombi, así, loco, por todo lado. Porque, loco, pegarte las madrugadas y encima trabajar y todo eso te deja muerto. Mediodía ya no quieres saber nada del mundo, bro. Es que despertarse de noche es feísimo, pana. ¿No quieres despertarte a las 6, fresco? A las 5 y 59, no. Por ejemplo, este país amanece a las 6 siempre. Entonces, 5 y 59 sigue oscuro. Yo, pucha, no puedo. A las 6 ya puedo. Claro, hermano, no. Yo levantarme y todo oscuro todavía, loco. Me acuerdo las épocas que iba a la escuela sin llevar ni siquiera deberes y así salía depredito. No sé si vos te acuerdas la hora del abuelo, pues, bro. Cuando hubo una época que a todos nos retrocedieron una hora. La hora del sexto. Claro, la del sexto, la hora del abuelo. Chuta, eso sí era terrible, bro. Tenías que salir y era oscuro, era de noche todavía. Claro. Y el huevo del sexto, eso se hace. O sea, hizo eso para ahorrar luz. Pero prendes más en la noche y en la mañana no ves nada. Claro, eso funciona en los países que tienen cuatro estaciones y que el día se alarga, pues. Claro, entonces lo que haces es alargar el día y entonces usas menos luz porque no tienes que prenderla. ¿Sabes qué? Una de las preguntas que he tenido toda mi vida ha sido esa. ¿Para qué era la hora del abuelo? Si supuestamente era para ahorrar, pero no ahorrarás nada si tenías que prender las luces. Era para ahorrar luz, pero lo pensaron como que fuera, o sea, porque sí, en Europa es para ahorrar luz. Se cambia la hora. Pero, porque tienen cuatro estaciones, ¿no? A esta época anochece a las 10 de la noche. Aquí todos los días anochece a la misma hora, pues entonces no sirvió un carajo. En vez de hacerlo de noche, lo hacías de día. Porque te despertabas y prendías la luz, pues. O sea, pero bueno, a la final todos vivimos. ¿Cuántos años tenías en la época del sexto? ¿Qué fue eso? Yo chamito, no. Ahí sí era chamaco yo. Yo estaba en la escuela. Yo estaba en tercero, cuarto grado. Pero bueno, me acuerdo. Imagínate qué traumante habrá sido que hasta ahora me acuerdo lo que me hacía madrugar a esa hora. Y por eso no te gusta madrugar, seguramente. No, detesto. Yo odio madrugar. A mí lo peor que me pueden hacer. Sí, ponte a veces de nosotros. Yo solo por el sacrificio de la banda, ñaño, de los medios de comunicación, que a veces dicen que tiene que estar a las seis en la primera transmisión en Noticiero de la Mañana. Dios mío, no, pero ya es por el amor a la música que tengo que voy. Pero cuando salen a gira tienes que madrugar también, pero duermes en el mundo, supongo. Salimos del día antes, prefiero hacer eso, ñaño. Suponiendo que tenemos un show programado y que tendríamos, no, digo, sabes que vamos en la noche, vamos durmiendo, tranquilos, llegamos, probamos y volvemos. Pero no, yo, a mí lo que ya te digo, lo que prefiero hacer es evitar madrugar de cualquier forma. Ese es mi objetivo de vida. De ahí sí, cualquier cosa. ¿Y cuando eras barra raba también hacías? ¿Te ibas un día antes? Claro, no, ahí era terrible porque, cacha que los partidos que eran domingos, los partidos que eran domingos y se jugaba en Guayaquil, por ejemplo, en el Capo y en el Monumental se jugaba a las cuatro de la tarde. Entonces nosotros íbamos, se acababa el partido a las siete de la noche y de ahí regresa a Quito. Y estaba acá tipo tres, cuatro de la mañana, cinco, no. Qué ves, qué horrible, brother. Y sale del estadio. Claro, y al principio, igual el bus, vos sabes que el bus es que te dice, vea, ya le llevo a su casita, le despierto cuando esté. Nada, llegas a un lugar y te sacan con la escoba y vayas a la casa. Oye, la morocha dice que, mi querido, todo puede ser, pero menos puntual. ¿Qué hace sufrir? Dice la morocha. Oye, me está dando guarda todo. La Carlita Coronel, dice. ¿Sabes qué? Te cuento que yo he tratado de mejorar eso, ya he tenido unas lecciones terribles, brother, y trato de siempre llegar a puntual, pero no sé, siempre pasa algo, lo conoce ya. O sea, ese chip ecuatoriano lo tengo, pero en el ADN, ya no está. Eso no lo puedo cambiar con un hábito, ya no, eso ya está en mi ADN. Y sabes que mucha gente también me dice, no, loco, la impuntualidad, la impuntualidad. El otro día subí una publicación que decía, quien me conoce sabe que soy. Loco, el 70% me puso impuntual, loco. Pero, 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 ¿qué te sucede? O sea, es como, ¿no tienes chance de organizarte? O, 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 si se quiere llegar, ya estaré por ahí. Yo, por ejemplo, digamos, yo, por ejemplo, digamos, a ver, de aquí, de donde yo vivo a la Y, me hago 30 minutos. Y si tengo que estar, son las 10, si son las 10 y tengo que estar a las 11, salgo 10 y cuarto, digo, con unos 15 más. Y me hago una hora, loco, entonces, de ahí ya llego. Creo que tengo un problema de cálculo, llamo. Y, por ejemplo, le digo a la gente, me dice, oye, ñaño, quiero que estés acá, claro. Después me llaman, pero acá, claro, no, no te preocupes. Entonces, tengo el no dañado, entonces, después estoy corriendo de un lado a otro. Claro, lo dices a todo el mundo, sí, y entonces, no tienes horas del día, claro, pero llegas. Siempre llegas, eso sí, yo debo, mi tri que llega, siempre llega. Oye, el manager. No es como la injusticia divina, tarde, pero llevo, brother. El manager de la vagancia dice, ya le está, ya te está defendiendo ahí, con la, con la Carlita Salomé. Sí, ya se están, ya se están uniendo ese par, según les veo, ya les voy a bloquear a los dos. Oye, ¿qué te vas a hacer? Oye, ¿y al viejo vago del Fausto no le tienes haciendo ceviches? Me acolita, él me ayuda a llenar los perritos de ají. Con ese pulso, con ese pulso, pero puede. Porque ese viejo sin madruga. Claro, no, qué bestia. Pero ya siete de la noche, ya no, ya no ves ni el rastro por aquí. Siete de la noche, ya está con su pijamita de vaca y todo, se va a descansar. Y, pero cinco de la mañana ya está ahí, como roble parado acá. Oye, ¿y le vas a tener el ocho, el ocho en el concierto vas a tener al viejo Fausto? Sí quisiera llevarle, ya, pero me da miedo, ¿no? Es que es medio, medio vulnerable. Sí, es bien vulnerable, pero, pero es de Variedades, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poco. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer al show en el Teatro Variedades. Es bacán dentro de un punto porque para nosotros como banda le da un poquito más de seriedad, nos vuelve un poquito más exigentes. Estamos produciendo un show chévere, ¿verdad, ya, y estamos armando algo súper bacán? El fuerte de la banda, pues gracias a Dios siempre ha sido el show. O sea, todo el mundo dice, un show de la vagancia es bacán, la gente disfruta, la gente la pasa bien. Entonces, ahora que va a ser un formato nuevo para nosotros, que va a ser la primera vez que cobremos por un show online, queremos armar una producción chévere, estamos armando un montón de cosas. Y fue bueno porque llegamos justo a un acercamiento con la Fundación Teatro Sucre y tener la oportunidad de hacer el show desde ahí está bueno, loco. O sea, está chévere, a nosotros nos hace que nos exija un poco más. Y es un lugar que está con las condiciones buenas como para el show. ¿Por qué se demoraron tanto en lanzarse a hacer un show cobrado? Por giles. No. Porque ella creyendo que esto ya iba a pasar, dices vos. Claro, es que verás, a nosotros, no sé ni cachas cuando empezó esto del aislamiento y la cuarentena, ni siquiera se hablaba de los 40 días de año, se hablaba de 15, 20 días. Ya había un montón de eventos y conciertos que hasta se programaron para julio. Y ya estaba todo el mundo, estaba todo bien. Entonces nosotros sí quisimos hacerlo. Ya quizás, no te digo por tirarme flores nada, pero fuimos de los primeros que pensamos en hacer un show pagado. Pero tuvimos algunas invitaciones también de festivales internacionales, online obviamente, y empezamos a preparar esos formatos, hasta ir aprendiendo todo esto de cómo hacerlo. Y después, pues obviamente, nosotros al ser 11 años somos bastantes. Y somos en total 16 personas con la producción y todos necesitábamos un lugar que nos dé todo ese tipo de garantías. Tuvimos algunos acercamientos porque hay un montón de gente que está haciendo estos shows streaming y te ofrecen y toda la vuelta. Pero llegábamos a un momento en que nos convencían por ciertas cláusulas. Yo creo que la que nos anima y nos hace decidir hacerlo en el Teatro Sucre también es la facilidad y una condición del show, de los porcentajes mucho más accesibles para el artista. Porque, o sea, yo respeto mucho todo lo que invierten en equipos, las productoras, en todo lo que es. Pero me parece que hay un poquito más de inversión en los años de una agrupación, en el trabajo musical, en la imagen que se ha logrado, en la convocatoria, en todo lo que hace la banda. Entonces, por lo general te voy a decir que la mayoría de productoras te ofrecen el 50-50 para producir tu show y eso no está bueno. El 50-50 del total. O sea, ¿ventas uno o vendas mil? Exactamente. Digamos que para agrupaciones que todavía no tienen mucho alcance, digamos que están empezando, está buenísimo eso del 50% o 50%, porque es una vitrina, una ventana. Pero digamos que también habemos agrupaciones que hemos tenido varios años y que de alguna forma, pues sí, podemos tenerse acercamiento más con el público y pues como que no es muy conveniente. ¿A qué hora va a ser? ¿Es el sábado 8? ¿A qué hora? Bueno, y cancha que por coincidencia hay tres ochos. Agosto es el octavo mes, la fecha 8 y es a las 8 de la noche. Entonces, 8 de la noche, este 8 de agosto, arranca unos 10 minutitos de previa y nosotros pues ya estamos preparando un show que aproximadamente durará una hora y media más o menos, porque queremos tocar temas que la gente nos ha pedido. Mira, hemos preguntado ahí qué tema quieren de la vagancia, qué tema quieren de la vagancia. Y la gente nos pide unos temas. Además, se ve que bueno, gracias a Dios y eso nos llena de alegría que hay gente que está desde el inicio, loco. Nosotros hicimos temas, algunos que eran como reggae con cumbia y así, entre ellos uno que se llama El Sueño de Bolívar. La gente me lo pidió que toquemos y pues nosotros felices. Estamos incorporando temas que no habíamos hecho hace años, algunos temas nuevos del disco que también no los hemos tocado, que nos han pedido. Entonces, pues todo el show viene a durar casi hora y media. Oye, pero a las ocho de las noches no pensar mucho en Europa, ¿o sí? ¿Perdón? No pensar mucho en Europa, digo, porque va a ser las dos de la mañana. Claro, y lo bueno, yo creo que después de Quito no nos sigue nadie, ñaño, así que fresco. Los avaleros te van a escuchar, juegas sobre los viejos. Sí, no, sabes que nosotros sí pensamos mucho en asunto del público de Europa, pero es un público que todavía está un poco virgen para nosotros, de a poquito estamos empezando. Y lo bueno de esto, que también lo vamos a explicar, y es un buen punto lo que vos dices, nosotros vamos a explicar de que tú compras el enlace y va a estar 24 horas del show ahí. Entonces, por ejemplo, tú ya te levantas, llegas a la tarde, noche, o sea, en esas 24 horas tú ingresas y lo miras y no lo pudiste ver a las ocho de la noche. Ah, excelente. O sea, va a ser en vivo, pero se va a quedar la grabación. Se va a quedar grabada. Exactamente. Bueno, el show va a ser completamente en vivo. El show va a ser completamente en vivo. Bueno, nosotros vamos a estar ahí, vamos a leer los saludos de la gente que nos describan todo. Entonces, para eso, pues, vamos a hacer tres días de ensayo y dos días de prueba de audio en el teatro. Oye, pero eso de los links no van a poder ser copiados. O sea, porque uno de los principales problemas fue que había puertazo en los primeros shows. Sí, estamos listos y no va a haber puertazo esta vez, así que eso también nos ayuda. Y anunciamos que, bueno, solo la persona que pague la entrada va a tener acceso. ¿Por qué? Porque esto se está manejando mediante la plataforma del Teatro Sucre en la que tú compras tu entrada y media hora antes del show, pues, ya te llega un link que es único. Este link único tú ingresas y desde ahí, pues, puedes ver la presentación. Pero ese link no lo puedes compartir porque solo tiene acceso a un ingreso. Y nos preguntan si van a tocar el Zabalero en versión cumbia. ¿Cómo sería? Zabale, zabale. Oye, más bien yo estoy esperando que los panas de los palmeras, ojalá llegue el día y canten la canción porque nosotros les ganamos en la cancha y ganamos la apuesta con los panas de los palmeras. Y ojo, como lo dije siempre, siempre fuimos amigos y estaba todo bien. Pero lamentablemente creo que la calentura del fútbol es muy pasional, la gente allá con el fútbol. Imagínate que nosotros desde el día martes que llegamos allá, ya nos cantaban cosas. Se van para Ecuador con el guión roto y nos cantaban, se sentían campeones. Pero es que los puestos eran mil a uno. Era un montón, ñaño, sí. Esos manes llegaron con staff y producción. Solo el staff eran como nueve personas más los manes. O sea, teníamos tres para cada uno, brother. No, no, pero hablo del estadio y de la ciudad. Ah, no, el estadio, el estadio, olvídate, ñaño. Yo te digo, porque acá decían el 20% es hinchas ecuatorianos. Qué baña, ñaño. Yo creo que llegamos a 200, incluidos los jugadores y los suplentes de entre ecuatorianos, loco. Y los familiares, claro. Y todos, o sea, si todos los ecuatorianos nos uníamos, no llegábamos a 200, ñaño. De ahí todo el estadio era hinchas del Colón. Mucha gente se quedó afuera, el estadio estaba a reventar. Entonces, era una presión tremenda. Y nosotros sí sentimos esa presión y estábamos con pánico. Y fuimos a darles ánimo, supuestamente, a los jugadores del Independiente. Vamos así, todos temblorosos, al caverino. Pandas, nosotros somos la banda de Ecuador. Les venimos a dar ánimo a ustedes. No, dice, aquí no pasa nada. Dice, en Brasil contra el Corinthians. Será que vayan. Allá hacía la presión, dice. Cantábamos, dice. Y en el córner nos lanzaban hasta bengalitas, esas cosas. No, dice, aquí no pasa nada. Vamos a salir campeones. Más bien, ellos nos dan ánimo. Y ahí salimos así, sacando pecho. Oye, pero claro, vos que eres futbolero, esa situación es... O sea, sí se siente un estadio. Claro, ñaño. O sea, los argentinos, de una u otra forma, aparte que el Colón es un equipo pequeño. Y el Colón era su única oportunidad y capaz la última de ganar algo así. Claro, porque los manes dicen que 80 años no han tenido un logro de esos. 80 años sin haber tenido un logro. Imagínate, es como todos los equipos de acá. ¿No me entiendes? No, es... No, no, pero ni siquiera en Argentina, porque Colón no ha sido campeón de Argentina. Claro, nada. Y de repente llegó a ser final, a una final sudamericana. Entonces, imagínate, era un suceso. Ñaño, no tienes idea. Nosotros estábamos en el hotel de la sudamericana, de la Comebol, y ahí estaba toda la gente de SPN, estaba toda la gente de la Fox, estaban todos los medios de comunicación, un montón. Pero todos ya le hacían campeón al Colón. O sea, todos los reportajes, todo era para ellos. A nosotros nos darían unas dos o tres notas y dos medios de Ecuador más uno de ellos. Entonces, se sentían campeones, ya ellos estaban, pero muy ilusionados. Imagínate haber viajado tantos días por tierra, todo para cruzar la frontera y llegar hasta Paraguay. Imagínate ya después cuando quedaron ese 3 a 1 y que pudo ser más. ¿Y cómo se sintió ese estadio al final? No, terrible. Los manos muy enojados. A pesar de que es un equipo, digamos, que no tiene una hinchada tan brava, digamos, tan agresiva, la gente cuando nosotros llegamos era amable, era tranquila, pero no, pues cuando ya acabó el partido mejor ni salimos nosotros, porque si no nos iban a quemar. Entonces, no, la gente estaba enojada. Mira que los hinchas del Colón, a los pequeños puñaditos de hinchas de Ecuador que estaban, pues pasaban gritándoles, cantándoles los cánticos del Colón, pero con el fin de provocar. Lo bueno es que los ecuatorianos, pues obviamente sabíamos que no podíamos reaccionar porque era David contra Goliath. Entonces... Pero en cantidades industriales, o sea, eso era, ¿cuántos? 50 mil personas contra 100. Y eso te digo, 50 mil adentro del estadio y afuera habían unas 25 mil más porque mucha gente se quedó afuera sin poder ingresar al estadio. Entonces, eran un montón. Si tú decías algo, era ya suicida. O sea, si no querías vivir, podías decir algo en contra de ellos allá. Oye, pero salir a cantar en ese estadio con esa presión, claro. Una presión terrible, ñaño. Nosotros, nosotros nerviosísimos y obviamente, como te digo, yo temblaba y estaba muy... ¿Pero fue vivo o fue grabado? No, mira, nosotros hicimos ensayos desde el martes hasta el día sábado y todo ya estaba planificado, pero todo fue en vivo. Pero estaba planificado. O sea, ellos decían, es más, justo cuando un bailarín daba un trampolín, ahí nosotros ingresábamos y nos poníamos en el lugar. Cantábamos, acabábamos palmeras y salíamos por el mismo lugar. Y solo imagínate que la... en la mitad de la cancha estaba una bandera súper grande que decía Fair Play y la Comebol y toda la movida. Cacha que loco que habían 50 personas que cargaban esa bandera y cuando nosotros llegábamos a los ensayos de ellos ya estaban como 5 horas antes y solo les hacían ingresar a practicar cómo llegar, abrir la bandera, volverla a cerrar y salir. Ese era el ensayo de los manes y yo dije, pobres manes, loco, o sea, tremendo. Y de ahí había otras personas que montaban y desmontaban la tarima, los que llevaban a los artistas que entregan los músicos los grupos de baile y como te digo, ya estaba tan planificado el baile de los manes que hicieron las coreografías que junto cuando un man daba un trampolín nosotros entrábamos a cantar. Y ese estadio rugía, pero no rugía con ustedes. Cuando son los palmeras es rugió. Con nosotros rugió a Silvido, pero nos pifiaban cuando empezaban a cantar porque, ya te digo, la gente del público del Colón eran hinchas medios tranquilos, o sea, normales. El estadio rugía, la gente como alentaba tres horas antes. Con nosotros entramos y la gente sigue bailando porque empieza pa, 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 la gente estaba bien. Pero cuando llega el momento que decimos ¡Vamos, independiente! ¡Vamos, independiente! La gente escucha y se calienta y empieza toda la canción estuvo bien hasta que dijimos ¡Vamos, independiente! La gente enojadísima y después cuando cantan los palmeras, pues una cosa que hasta a mí me daba ganas de hacerme hincha del Colón con los bandes cómo cantaban, cómo lloraban y esa pasión es inexplicable esta movida del fútbol lo que te despierta, ¿no? Una canción, una pasión tan grande y yo veía cómo la gente cantaba ¡No hace falta que se diga que se diga! Y estaban felices, ¿no? Tremendo. Igual mira, yo te digo, cuando nosotros cantamos la canción de la independiente a pesar de que yo no soy hincha de la independiente y veía esos puñaditos de banderas amarillo, azul y rojo y luego cuando te diría qué orgullo sentía yo de ser ecuatoriano, loco, pensaba en mi familia y mi gente y veía esos más con la banderita y me mandaban mensajes de texto porque se saturó el internet. Hermano, acá hay pantallas gigantes en algunos barrios, nos estamos viendo, nos estamos esperando y nos decían se nos salen las lágrimas, no, estuvo buenísimo, una bestia, súper emotivo. Ahí te preguntan si alguien casi te golpeó, bueno, lo hablamos en el anterior pero bueno, está bueno repetirlo porque hay gente que no nos ha visto conversar, pero claro, ese problema no fue en el tercer gol, eso se hizo más viral que nuestra participación, fue en el penal, fue en el penal que se come el Colón, no fue en el tercer gol, fue en el penal, ¿verdad? Claro, y es que pasa que, como te digo, los pandas en el penal iban 2 a 1, ¿no? Claro, y con eso era el 2 a 2, pues hermano, y todo cambiaba, todo cambiaba. Entonces, lo que es el fútbol, ¿no? El que no hace los ve a hacer, eso estaba pendiente ya casi ahí, el 2 a 0 creo que íbamos, pero igual era la esperanza, era la esperanza, pues niño, y después de clava el 3 y después del 3 a 1 ya no fue nada, pero yo creo que ellos se calentaron mucho por ver que el equipo no respondía, aparte, el goleador neto se jala el penal, y mis panas y nosotros también celebrando, pero ojo, nosotros nunca se lo dijimos de azúcar, nosotros éramos celebrando hacia la ventana, el problema fue que nos metieron en el mismo palco y ahí ya se empezaron a calentar las cosas. O sea, fue un error ponerse el mismo palco, pero claro, si hubiera sido al revés, no hubiera pasado nada. No, olvídate, los tipos y ellos que daban campeones nos hubieran bañado en cerveza, nos hubieran vacilado, nos hubieran cagado, hubiera pasado todo y bueno, nosotros qué tenemos que hacer, bien hermano, felicitaciones, porque no somos hinchas tampoco del independiente como para matarnos por el turno, pero... Si hubiera sido nacional. No, pues ahí sí me volvía loco, yo creo. O sea, si hubiera sido el independiente hubiera sido nacional. Sí, por eso yo creo que trato de entender. Estás loco. Claro, yo creo que por eso también trato de entender porque digo ellos como hinchas, cómo se sentirían hermano lo que tú topas del tema hace un rato, tantos años los manes ansiando algo y llegar a una final y que pases a golear y todo y encima hay algunos ecuatorianos de miércoles que se estén cantando los goles. Yo sí traté de entender mi año, pero igual, o sea, no es justificable porque se supone que los artistas somos personas más coherentes, más maduras y está primero la música y todo, ¿no? Y que aparte estás en otro lado, claro, pero los palmeras hinchas de Colón, todos. Claro, no, y te cuento que es como un don medardo en versión argentina. Los palmeras allá en Argentina son icónicos, son una banda que los sigue todo el mundo. ¿Cómo hablarte de don medardo acá en Ecuador? Pero ellos son de Santa Fe. Sí, 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 justo de Santa Fe y son una, 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 una banda que tiene un montón de años y que ya es tradicional, es icónica de Argentina. O sea, que si tú, si hubiera sido esa misma situación, el mismo penal y no era el Jorge Pinos del arquero, sino Johan Padilla y era el nacional. ¿Vos le metías un quillo al de las palmeras cuando te decías eso? No, ya, ya se despicaba la botella. Claro, no, yo imagínate, ni años, y yo en mi época de Huambra en el estadio, cuántas batallas que se te liberan y por cosas que después te ríes, dices, loco, ¿qué condúmes Huambra? Hace cosas que no, 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 y esa rebeldía, pero hay cosas que no se olvidan nunca, entonces pues, yo si hubiera estado, yo estuve estado muy loco, o sea, hace rato si era algo contra mi club, o sea, yo hubiera estado loco, es por su lado también medio entendible, porque el fútbol es muy pasional. Pero de hecho tu trabajo, la vagancia, nace del fútbol. Sí, 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 Jorge Célico, el que pues fue hasta recién director de la selección, es gran amigo mío, pues donde nos vemos, nos damos un abrazo, él todavía se acuerda de mí, yo lo recibí cuando él vino, porque su primer trabajo acá en Ecuador fueron las formativas del nacional, entonces, él, él vino a las formativas, yo lo recibí, nos hicimos amigos, nos hicimos tan química, y me dijo, mira, escucha, escucha, estoy en Argentina, y me da cumbia villera, y me enfermelo con tanta cumbia, porque te hablo de que, unos 15 años atrás, claro, yo era tan metido en el club, loco, que digamos que yo tenía tal vez mi manera de manejar la barra, porque yo manejé la barra algunos años, y mi manera de manejar, por ejemplo, el club estaba mal, y en lugar de la típica que los jugadores les insultaban y todo eso, ¿qué hacía yo? Muchachos, estos jugadores, vamos a levantarles, vamos a levantarles, nos íbamos al entrenamiento, a cantarles a los jugadores mientras entrenaban, hablábamos con ellos, vamos, levanten, entonces así les estábamos dándoles un poquito de ánimo, tratando de darles un poquito de valor a los panas, y ahí lo conocí yo, nos hicimos más panas del profe Ecérico, yo recuerdo en ese entonces Antonio Valencia vivía ahí en el club, porque en la concentración del club, en la sede, en el complejo, perdón, ahí como habitaciones, todo ahí vivía el Chucho Benítez, ahí vivía Antonio Valencia, varios jugadores, pues ellos vivían ahí y entrenaban, entonces nos hicimos amigos, yo me hice amigo de un montón de jugadores, y en este caso también del profe Ecérico, y es ahí el que me da las cumbias villeras, en esa, en esa, Israel me dice más metido que el oro menos, me dice, y lo peor es que sí, creo que sí, entonces verás, entonces que haces que llegue el momento que en ese entonces, yo te hablo de 15 años atrás, no era como ahora que agarras un Spotify o agarras un YouTube o lo que sea, la mayoría de internet que había, era ese que con una raspadita, una tarjetita, y te funcionaba con línea telefónica, y si levantaban el teléfono te cortaban, entonces, y el YouTube no era algo, nada, entonces por ahí si me encontrabas en MySpace una media canción, y para oír algo tenías que irte un rato al Cyber, y peor tener discos, entonces, al yo tener esa cumbia, pucha, para mí era un logro, era, era, era un tesoro, entonces yo empecé a sacar copias de los discos y a darles a mis amigos y a escuchar en todo lado, entonces ahí me enfermo más con esta cumbia y digo, no, pues tengo que hacerme una banda de cumbia, obviamente a mí siempre me encantó el reggae, el ska, géneros que no, no son tan de radio, ¿me entiendes? no son tan radiales, géneros que no son tan de moda, siempre me encantó esta música un poquito más under, más rara, pero linda, o sea, que tenga un contenido bonito y todo, pero yo encontré ya cuando descubrí la cumbia villera, cerré la llave, digo, entonces no, pues tengo que hacer el asunto con mi, con mi banda de cumbia y de ahí a poquito también un poco de fusión, espero que van por la onda de lo que hoy. Pero tus compañeros de banda no es que venían de otras barras de fútbol, ¿no? No, no, eran tus compañeros del barrio. La banda, primero mi idea era hacerla con mis amigos del estadio, pero obviamente mis amigos del barrio siempre han sido mis hermanos y siempre quisimos hacer algo para seguir juntos, entonces cuando vi que no había mucha onda para hacer una banda con amigos de barra porque primero no eran compromiso también. Claro, y no tenían también esa onda mucho de tocar, dije, no, pues con mis amigos del barrio tiene que ser la vuelta, mi hermano está el que toca el güiro y que el que le mete ganas y todo, él es mi hermano y Ponte el mariachi que es el tecladista es mi amigo desde que él tenía 12 años de edad y todos somos del mismo barrio, entonces... Pero el mariachi no era barra brava. No, nada que ver, el man nunca le gustó un equipo netamente, digamos, o sea, él me acompañaba, tocaba el bombo a veces, viajaba conmigo porque somos amigos, no es porque él haya sido hincha nacional y él es hincha del Independiente, él es hincha del Independiente desde que empezó a jugar, desde que era el José Terán, le gustó porque era un equipo que prometía, entonces él sí se puede decir que de ningún equipo pasó a ser hincha del Independiente porque él no era hincha de ningún club, entonces, pero sí pasó que decidimos hacer la banda con los pandas del barrio porque ya te digo, me parecía que había mejores condiciones y aparte nosotros íbamos también a los festivales, pues íbamos a los shows, nos metíamos a los Quito Fede también y todo y nosotros decíamos, loco, algún día tiene que ir el momento en que nosotros toquemos ahí arriba, tenemos que estar algún día ahí y yo creo que una de las formas más lindas también de conservar una amistad y de seguir juntos era formar una agrupación para seguir ahí porque nosotros, claro, exacto, y de ahí nosotros empezamos a sacar pecho a todo el mundo de que teníamos una banda y todavía ni existía, nosotros teníamos una banda y ya habíamos puesto nombre, La Vagancia, La Vagancia y así sacábamos pecho pues para levantarnos a las amigas que teníamos en ese entonces, entonces, pero te funcionó, ¿no? Sí, loco, yo creo que con las amigas, digo. Sí, claro, imagínate que nosotros íbamos a las mañanas deportivas de los colegios y todo y a la Rumiñahue que es nuestro bar, le mandamos un saludo, íbamos así a las mañanas deportivas, a todas esas movidas y ya no éramos el típico grupo de panas sino que era La Vagancia, íbamos así, no, si tenemos una banda que no, y sacando pecho y no teníamos nada, teníamos una batería y una guitarra como esta, pero una de madera así normal y tirados de una esquina y no teníamos más, pero son cosas de la vida, loco, un día nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? hay una posible audición para los pibes chorros que venían de gira y así para que toquen ustedes, entonces ahí fue cuando nosotros decidimos formar la banda, ensayar a full, endeudarnos, comprar algunos instrumentos y probar, porque a todos los muchachos, los panas del barrio le decíamos, ¿qué sabes tocar? nada, haz así, ching, 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 y le empezaba a botar en el guiro, con el cuaderno, con los espirales del cuaderno, y ching, 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 y ahí decidimos formar la banda, los panas se sumaron, yo tocaba la guitarra, terminé tocando el bajo, nos buscamos un guitarrista que tocaba algo, algo, y así fue rotando las cosas y de repente pues se formó la banda, ya yo hasta ahora. Oye, ¿y el mandarina es el boom? ¿O antes? Sí, el mandarina, yo creo que primero fue longa sucia, longa sucia es el tema que a nosotros nos hizo que sepan que existe la banda. Pero eso es villero, villero. Sí, y de ahí el mandarina, yo creo que es el tema que a nosotros nos abrió todo el mercado del país, porque llegamos a lugares que ni sabíamos que existían, ñaño, y viajamos tanto, y todo el mundo con el mandarina, el mandarina, y hasta ahora, el mandarina es un tema que pues, suena en todo lado, y es ahí también porque el mandarina marca un antes y un después en la banda, porque al principio la vacancia éramos cinco o seis personas. Entonces cuando nosotros, ya bueno, acá hicimos la cumbia villera, pero ahora pues vamos por el lado de las otras bandas que amamos, que somos, que son nuestros ídolos y todo, vamos por la onda decadentes, busquemos algo tipo cádiras, tipo tulipanes, tipo pericos, vamos por esa onda. Entonces, ¿qué necesitamos? Listo, tenemos que incorporar músicos, trompeta, trombón, saxofón, tenemos que cambiar, ya no netamente cumbia, sino empezar a cambiar, a cambiar los, 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 los géneros, a fusionar, y ahí nace el mandarina como un antes y un después de la, de la banda, porque esto ya no es cumbia, es un híbrido. Te cuento que nosotros quisimos hacer como una bomba, pero rockera, y terminó sonando como a un género como cuarteto, argentino, no sé, o sea, es raro lo que es el mandarina. Pero, pero ustedes fueron los primeros que hicieron la canción del mandarina, ¿no? Porque de ahí aparecieron todo el resto, o hay un mandarina antes. Mira, nosotros, 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 hay una, hay un mandarino, una versión tipo pasillo de Roberto Calero, me parece que es, pero obviamente no tiene nada que ver la versión de ella, o la de nosotros. ¿Por qué nace el mandarina en la vagancia? Porque nosotros, cada vez que pasa algo, así como canciones de historias como Rita Laza, o hambre enamorada, longa, sucia, Berta también, son cosas que pasan entre los panas, son cosas que pasan entre los panas, y un día teníamos una reunión, desapareció el guitarrista, no asomaba, nos apagó el teléfono, y al día siguiente nos dicen, perdón, mi hijo, es que me quedé sin batería, y el Facebook lo delató, pasó de soltero a casado, y había estado en una noche de películas con su novia, entonces ahí decimos, no, este es un mandarina y nace la idea de la canción. ¿Y sigue siendo el guitarrista, o ya fue mandarina y salió? No, mandarina mismo se quedó de largo, o sea, hasta ahora es gran amigo de la banda toda, pero él después se separó de la banda, porque estaba recontra, enamorado, o sea, y ya no podía cumplir con nosotros, y la novia también, pues obviamente no sé qué piensan, porque hay un pensamiento equivocado, que la gente dice, no pues, expectativa, en realidad piensan que el músico loco, aquí estás con cinco chingos. Es Gazelle Rose. Exacto, se imaginan, se imaginan, se imaginan Sex Pistols, brother. Poison, se imaginan Poison, de Gazelle Rose, en el jacuzzi con ciclo. Hay una película, la de Motley Crue, se imaginan que somos, se imaginan que somos como Motley Crue, brother, y no, pues en realidad, pucha, nosotros con suerte, creo que tenemos algunos novias, brother, con suerte. De hecho, la realidad es, así sacado la madre, haber viajado ocho horas, solo quiero una camisa, levantarte a cantar, y volverte a subir al bus. Exacto, imagínate, dicen, piensan que llegas al Hotel Cinco Estrellas, nada, nosotros paramos en las gasolineras, tomamos un par de agüitas, llegar y arropados con la misma bandera de lo que veníamos, todo. No, es un desastre, es totalmente diferente a lo que se imaginan que le pasa a los artistas que piensan que tenemos suerte, y a veces también se imaginan esos videos de reggaetón que están así, con las chicas, las botellotas, y los autotes, nada que ver, yo ando en mi pichirilo, y escucho mi cumbia, y mi música, y seguimos afuando con la banda, entonces, cachas que también la novia del pana, como que dijo, no, pues aquí este trabajo no es para ti, le empezó a celar, a cuidar, y el man también se dio, y salió de la banda, pero desde ahí ya tenemos un nuevo guitarrista, que ya no es nuevo, sino que desde eso daño hasta acá está. O sea, el mandarina existe, y el mandarina fue ese man. Claro, y después te creo que es un par de... ¿Por qué no fue el protagonista del video entonces? Porque ya se fue. Yo lo hubiera invitado, pero... Aparte, aparte nuestro pana, nuestro amigo José Cruz, que recién llegó a tener una novia, porque en esa época no tenía, pero tenía el perfil y la cara perfecta del boludo, el mandarina, entonces dijimos, no, pues este man tiene cara de mandarina. Y juntaron con la fresa, entonces era como... Claro, y dijimos, ven acá, júntate, seamos parte del video, y sabes que en esto de la vida de la banda, todo lo hemos hecho entre panas, todo lo hemos hecho entre amigos, porque, digamos, no es como que, oye, vamos a hacer una audición, va a colitar tal artista, no, pues la fresa, nuestra amiga, el José Cruz, nuestro pana, en los videos, los autos son de nosotros mismos, el triciclo de mi hija, o sea, cogemos y sacamos todo lo que encontramos, y nosotros mismos metemos cosas para la producción de los videos, no es que decimos, tal productora que nos da, me nos hace todo, nada, y ponemos el hombro, y nosotros cargamos, acabamos, digamos que estoy grabando así, ¿no es cierto?, ya, que acabo de cantar, me saco, me pongo la gorra, calentarme camiseta, y a barreras. Claro, expectativa, realidad, y eso le pasa a todos en Ecuador, capaz, capaz esos monstruos, de, de, no, por el lado de que, de que ya tienen presupuestos increíbles, sí pueden estar en el jacuzzi, pero aquí no pasa, y no le pasa a nadie. No, le pasa una cosa re loca, brother, nosotros, por ejemplo, el último video, uno de los últimos videos, el que hicimos junto a los auténticos decadentes, el del tema, qué buena que estás, fue, fue un, fue un poquito, un poquito difícil, de hacerlo acá, y nosotros tratamos de gestionar un montón de cosas, pero mira, nosotros lo hicimos en la ronda, nosotros lo hicimos en la ronda, tuvimos que cerrar todo el lugar, pero lo, lo irónico, que a veces, mira, justo en esa época, saltó un escándalo de que, este artista urbano, como es, Nicky Young, creo que es, con alguien más, vinieron acá al Ecuador, grabaron un video, claro, y está perfecto, o sea, yo no tengo nada en contra, y está bueno que lo hagan, pero imagínate haber destinado casi medio millón de dólares, para esa producción, y yo decía, loco, existimos tantas bandas, estamos tantas bandas, que ese medio millón de dólares, solo nos hubieran dado dos mil dólares a cada banda, y que cada uno seleccione un lugar turístico del país, lo hubiéramos hecho, hubiéramos grabado, y hubiéramos difundido, promocionado, así sea con nuestros conocidos, pero ya era un trabajo de hormiga, ¿me entiendes? y se hubieran quedado los recursos aquí, y hubiéramos fortalecido el turismo interno, que es lo que realmente mueve el turismo acá en el Ecuador, entonces bueno, son cosas que... Y de hecho el video de Nicky Young, tampoco es que causaba mucha, vamos a Ecuador, o sea, es Nicky Young, al tanto en cualquier lugar, o sea, claro, imagínate, nosotros para poder gestionar la ronda, tuvimos que pagar, por cada metro cuadrado que usamos, tuvimos que sacar todos los permisos, o sea, a nosotros en lugar de incentivarnos y ayudarnos, tuvimos que pagar para poder hacer ese videoclip, nosotros invertimos, nos endeudamos, pero cuando intentamos tocar puertas es muy complicado acá, si no tienes digamos ese negocio que les pueda servir, de el más facilito, que dices voy a tener 100 millones de visitas, y yo meto plata ahí, y está listo, no, nosotros vamos haciendo el trabajo desde abajo, y quizás eso no le conviene mucho a la empresa o al Estado. Era Wisin y Nicky Young. Bien ese brother. Está en todo, está en todo el pana. Oye, ¿y qué? Ahora que vamos a volver un poco, porque ya mismo se va acabando este sábado 8, este próximo sábado 8, es el concierto de La Vagancia en vivo, pueden comprar ya sus entradas por... Bueno mis brother filas, estamos tratando de dar toda la facilidad para que la gente tenga sus entradas, si ustedes van a pagar con tarjeta de crédito o débito, ingresen a www.tickets.teatrosucre.com, ahí ingresan, se registran, compran su entrada, que les van a dar el correo y la clave de acceso para que ingresen el día del evento. Y si lo suyo no es la tecnología, igual que yo, pues tenemos un número de vago asistencia, así que ahorita lo acaba de publicar el manager de La Vagancia, al 0-985-685-438, escríbanos a nuestro Instagram, también ahí les damos toda la asesoría, para que sean parte de este show, es importantísimo que sepan también, que ya nos cayó la demanda de alimentos, que ya nos cayó... ¡No, no, no, no! Es complicado. Y es justo, quería partir de este concierto que ya vamos a volver a anunciarlo antes de sacar el tiempo, pero quería ver cómo le ves a La Vagancia de aquí a futuro, porque en realidad, tal vez, bueno, cómo le ves a los shows, pero cómo le ves a La Vagancia, a tu emprendimiento a tu trabajo, a tu empresa o sea, ¿qué crees que va a pasar? O sea, ñaño, mira, si no pasa pronto esto, lo único que nos van a ver es desesperados, endeudados y ya con la espada entre la espada y la pared, porque mira, te comento nosotros, gracias a Dios, ya tenemos el cuarto disco de la banda listo que no lo hemos lanzado, lo hicimos el año pasado en noviembre, lo grabamos, lo mezclamos masterizamos nuevamente junto al gran Martín Mosca Lorenzo de los Decadentes un lujo de productor, de persona, de ser humano y pues un disco hermoso que nos encanta hicimos una inversión súper grande para ese disco, entonces ya tenemos todo listo, queremos hacer lanzamiento video pero hay el gran problema que no podemos lanzar virtualmente, este disco va a tener efecto pues tocando con la gente, que la gente conozca nuestro material, pero ahí también viene el problema de que nosotros esas inversiones las manejamos vía bancos, entonces el tiempo de prórroga ya pasó para todos, que fueron los 30, 60 días, no recuerdo bien y pues ahora ya viene lo normal es demora exacto, entonces ahora a nosotros ya nos están cayendo todos los bancos nos están ya cumplan, paguen y digamos que si nosotros no volvemos a tocar como antes si se nos viene algo muy complicado a nosotros como agrupación porque nosotros teníamos que más o menos tener cuatro shows al mes o cinco shows al mes para poder sustentar nuestras vidas y para poder sustentar las inversiones de la banda entonces ahora estamos re complicados porque vamos a hacer un show cada tres meses uno, entonces que eso apenas va a servir para que los músicos tengan algo para sus casas pero está difícil nosotros estamos muy preocupados la verdad y estamos viendo qué más hacer para poder seguir recaudando fondos y poder cubrir todas las inversiones que hemos hecho ¿Tienen alguna algún deadline? ¿Algún qué? ¿Algún día específico que puede cambiar esto? O sea que dices ok hasta esta fecha aguantamos y sabes que no ñaño porque te cuento que nosotros también como no sabíamos y todo esto pues te venían dando largas te decían tal vez dura dos semanas después quince más entonces bueno nosotros habíamos acabado una linda gira de carnaval hemos tenido algunos shows y teníamos algunos ahorritos entonces pues los primeros treinta días loco tranquilos por no tocar pero comíamos bien y comprábamos las cositas y estaba todo chévere ñaño pero ya ahora hoy por hoy estamos ya muy preocupados porque ya no sabemos qué hacer para generar entonces mira ñaño yo te voy a ser sincero yo odio madrugar lo que topamos del tema hace un rato para hacer los ceviches para cortar para picar todo que me ayudan y todo lo hacemos pero hoy es una bendición hermano poder tener un trabajo poder hacer algo y poder seguir generando un recurso o un ingreso entonces por más que yo deteste tenga desobligo de madrugar y todo lo que sea pues loco ahora lo veo como una bendición poder seguir saliendo a vender algo y hacer algo para poder tener ingresos porque vos sabes que aparte tengo mis hijos y todo y es complicadísimo uno no puede quedarse brazos chuzados ceviches de qué tienes ceviche de pescado de camarón los ceviches son los ceviches son estilo hippie japa así como te voy a hablar como la propaganda que hago se llama ceviche guevara una revolución de sabor entonces mira este viene es un ceviche particular porque la receta que yo la elaboro es tomando una parte de donde es mi familia de Puerto Viejo en donde hacen el ceviche de pescado del pescado del picudo que es un pescado muy bueno y lo hacen con cebolla pimiento tomate y un par de cositas más y cerca de de Puerto Viejo hay un cantón llamado hippie japa y en hippie japa pues el ceviche viene con aguacate maní lechuga pepinillo entonces yo que hice unir las dos recetas las fusioné y salió un ceviche súper bueno pero ya lo hacías eso lo hacías claro o sea yo en las reuniones de amigos y todo me ha gustado siempre cocinar porque como mi familia es manaba siempre ha cocinado rico entonces mi familia es de allá y siempre me ha gustado que sepa bien entonces yo metía mano metía mano y me decían oye loco que bien lo que cocinas que deberías hacer deberías ponerte un negocio y entonces yo no le daba bola porque no era tan necesario pero ahora dije no sabes que voy a probar y ya te digo ya son casi dos o tres meses que estoy vendiendo ceviches y no ha habido ningún muerto hasta ahora que es importante no hay ningún internado en la clínica así que es bueno no la verdad y la gente se repite porque la gente nos dice sabes que y si he probado como dice Johncito el ceviche de pinchago es buenísimo hay un mercadito que venden en Puerto Viejo ese y muy bueno y de hecho este concierto que va a ser el sábado lo vas a replicar lo van a replicar en dos meses en tres meses es lo que estabas diciendo si mi hermano nosotros queremos ahora como te digo estamos no es que solo vamos a llegar con la banda porque nos sabemos de memoria el show por tantas veces que hemos tocado y ensayado pero no es que decimos muchachos nos vemos una hora antes ensayamos y tocamos no dijimos este show tiene que ser lindo tiene que ser diferente hemos incluido como te decía hace un rato los temas que la gente nos ha pedido que han faltado los incluimos y estamos haciendo una preproducción hasta vamos a meter grupos de baile vamos a meter danzas vamos a tocar algunos instrumentos andinos vamos a hacer como reversiones en otros géneros de algún par de temas y las canciones del nuevo disco o no eso todavía se lo guardan no todavía no vamos a tocar las canciones del nuevo disco porque queremos darle con todo apenas pase esto lo que sí próximamente vamos a grabar el videoclip oficial de uno de los temas para empezar a ganar el tiempo porque no queremos que digamos que ya gracias a Dios exista la vacuna o que todo el país ya sea inmune que yo me voto por la segunda yo creo que primero vamos a ser inmunes que a tener la vacuna y vamos a poder salir y no vamos a salir de brazos cruzados entonces vamos a tener ya listo el material para poder salir llame al amigo Fausto el amigo Fausto hasta ahora ya está en el sarcófago no pero digo hazle un video al amigo Fausto promocionando el concierto pues no debería ser sí 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 si el amigo Fausto loco yo subo una foto y tengo 20 25 likes sube el amigo Fausto una foto 700 likes bro lo peor es que lo peor es que no tiene humildad ese viejo es narcisista cree que porque es guapo oye y el nuevo disco entonces está escondido no lo ha escuchado nadie son ustedes claro está escondido lo tenemos nosotros ahí guardado pero está lindo sabes porque tiene algunos rostedis tiene tiene ska tiene cumbia tiene también hasta un tipo medio cuarteto medio también ranchero entonces hicimos de todo un poco porque desde que decidimos irle dando ese giro a la banda también quisimos probar con nuevos géneros con cosas que sean para que el show también sea más versátil para que la gente no todo el tiempo esté con un solo ritmo y pues empiecen a conocer nuevos géneros y nosotros igual y que la gente se divierta sea más versátil y pues ha ido dando resultados igual tiene canciones que son cotidianas ya no es el mandarina pero será otro tipo de situaciones claro sí nosotros estamos nosotros estamos siempre basados en la cotidianidad en cosas que a nosotros nos pasan tenemos unos temas que me parece que están muy buenos para que la gente se divierta hablan de desamor pero de una forma divertida como es Berta como es Longa Sucia tenemos otros temas pues para que la gente se divierta la pase bien tenemos también un par de temas románticos un tema social también que pues también es un lado importante de la banda y tenemos eso ¿y por qué hacer seguir haciendo discos y no solo canciones como los reggaetoneros? sabes que en realidad nosotros yo primero vengo de una generación que no es la generación de cristal entonces pues nosotros venimos nosotros venimos de una generación que aprendimos a 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 puto oye que polémica que se armó con lo de volotón ¿no? y por cualquier huevada en realidad vean no no eso es una nota a nosotros nos han dado toda la vida por temas como Berta Longa Sucia no hacemos caso porque imagínate yo en lo indio que soy y me han dicho racista y nos dices misóginos y todo no no pasa por eso yo creo que no tiene nada que ver nosotros mira nuestra nuestra música cuando hablamos con nuestro productor Mosca de los decadentes y es lo que nosotros hemos creído y eso también me alienta porque no somos los únicos locos pero el man siempre nos dice no te va a servir grabar canciones hay que grabar discos porque primero por inversión imagínate yo tendría que ir a grabar a Argentina a volver a Argentina a grabar a Argentina a volver a Argentina ver el estudio ver músicos seccionistas adicionales y sería una inversión el cuatro veces más grande entonces es mejor desde ya dos años de estar haciendo canciones llegas a tener unas 15, 20, 25 canciones de esas eliges las que más te gusten desechas unas empatas otras y de ahí empieza a salir tu disco y lo empiezas a preproducir seis meses más y una vez que está listo pues viajamos a grabar después volvemos acá hacemos la mezcla después volvemos allá y hacemos el máster y así ha sido el mecanismo de los últimos dos discos que hicimos como te digo yo ¿y los 11 se van a Argentina? no nosotros por ejemplo yo me voy una parte me voy una parte con 5 o 6 muchachos los más importantes de la banda digamos y los que no porque hay muchachos que no pueden dejar su trabajo no pueden dejar lo que están haciendo acá entonces pues nos vamos con 6, 7 muchachos y el resto de instrumentos por ejemplo mira hemos tenido la colaboración en los vientos de todo lo que son los brass de los cafres que es algo importantísimo de destacar que han grabado en nuestro disco por ejemplo también ha venido uno que otro baterista colaborará en algunos temas percusiones con Mosca Lorenzo los decadentes hemos grabado el resto de instrumentos algunos metemos nosotros pero ahí se ha ido compactando entonces pues también músicos de los caligaris nos grabaron percusiones en este disco un grupo colombiano también entonces pues es una fusión de toda América este último disco que hicimos pero como te digo sabes que para mí sigue siendo lindo para mí tener un disco abrir el álbum ver las fotitos ver las letras y tener el material o sea eso a mí me llena como fan yo de mis bandas de las bandas que me gustan yo tengo eso y sabes que adivina quién me abrió la puerta venga a ver venga a ver me quedan dos minutos antes vean nos quedan dos minutos pero recordar el sábado 8 la vacancia en el Teatro Variedades en vivo exacto 8 de agosto muchachos nos vemos venga amigo usted no le hace caso usted no le hace caso a mí no me hace caso ¿quién va a estar? venga para acá venga para acá venga para acá venga para acá está aquí ya linda oiga todavía viene bájese bájese ahí está sí sí usted está más viejo 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 digo ve a Calcamal vaya vaya sarcófago ¿por qué me insultan? hará el favor de ir el 8 el 8 allá en el Teatro sufre Irán en el Variedades no digo mi 8 que coja mi bizcocho no oiga oiga mil 9 irá irá usted le quiero ver bailando ese día ya ¿qué quiere que baile? baile yucho yucho baile yucho no lo caiga ya no 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 ya le digo eso se baila con haciendo piguetas ahí que ahí le quiero ver ahí le quiero ver ahí llevará me queda un minuto 8 de agosto 8 de agosto 8 de agosto la vaganza en vivo en vivo en vivo y en directo ¿quién toca? ¿quién quién me toca? me queda un minuto despídase gracias le quiero mucho le extraño yo quisiera dar un abrazo yo también a la hora que asoma a la hora que asoma a la hora que asoma de igual manera Rodriguito cuídese cuídese un abrazo les queremos le quiero mucho le quiero mucho yo estoy a la vida nos esperamos el 8 de agosto en el show de la vagancia cuatro dolaritos escríbanos en Instagram si desean más información y si no pues compren la entrada en www.ticketteatrosucre.com gracias amigo se acaba gracias amigo muy bien eso muchas gracias gracias amigo Pauto gracias chao papá que gusto ver este año pronto nos volveremos a ver suerte lo veo mi brother cuídese chao 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 papá